Bueno, vamos a presentarles las crías. Miren las crías. Ahí sí se ven genial. Hay bastantes crías. A ver si le podemos enseñar el par. Tenemos crías ahí, ahí, en esa pecera y en ese bañito. Vamos a ver esta. Ya está en media cabezona, que ya casi, casi como un gusarapo. Vamos a levantar el brazo para ver si hay. Sí, bastantes. Vengan ahí. Ahí sí se ven bien. Vamos a enseñarles la de las peceras. No se ven tanto, porque hacer de cristal la pecera se refleja. Eso no se pueden ver tanto. Ajá, ahí sí se pueden observar que hay varias crías. Mirenla ahí. Voy a levantar el vaso. Miren el varón, que es hermoso. Ese varón es súper, súper hermoso. Miren nada más, qué colorcito, miren. Ahora vamos a enseñarles las crías del bañito. Hay que ir quitando un plástico, por si llueve, que no le caiga agua. Miren el varón. Vamos a ver si vemos varias crías. Vamos a ver dónde hay más crías. Dónde hay un bollo de crías. Esa cría está la mayoría en el fondo. Mirenla ahí. Ahí se pueden observar. Varias crías. Miren ahí. Ahí hay un pequeño bollo. Miren. Tenemos el varón. Ahí crías. Que se mueren. Se mueren a veces. Como esa que está ahí. Deja a ver si la puedo sacar. Vamos a ver si la pantera. Vamos a ver si la pantera. Vamos a ver si la pantera. Gracias.